La charla que vamos, bueno, lo que vamos a hablar hoy, el tema es arquitecturas evolutivas con open hardware, en este caso de microcontroladores. Gracias por asistir. Mi nombre es Luis Herrera. Trabajo actualmente en ThoughtWorks como consultant developer. También represento a las comunidades de Docker y HashiCorp en Ecuador. Y con esto procedemos a iniciar. Cosas que no vamos a hablar en esta charla. No se va a enseñar a construir un ventilador mecánico. Tampoco se va a hablar de electrónica, o sea, de sensores, de cómo se conectan. O circuitería. No vamos a hablar de eso. La charla está más enfocada en la parte de software. Entonces, la agenda de esta charla es estos cinco puntos principales. Vamos a hablar de qué es arquitectura de software, qué es arquitectura de software evolutiva. Estos dos puntos son un poco teóricos, pero sirven para dar contexto. Voy a tratar de pasarlo más rápido por esos puntos para ya ir al punto tres y cuatro, que hablaríamos allá de ventilador mecánico y del prototipo construido. Entonces, iniciamos con la primera pregunta aquí, que es, bueno, qué es arquitectura de software. Y para eso también les quería compartir referencias de los conceptos, los temas que vamos a hablar aquí. Después ustedes pueden profundizar más en estos libros. Ahí está el libro de Fundamentos de Arquitectura de Software. El libro de Construyendo Arquitectura Evolutiva. Y las recetas de Arduino. Bueno, varias de las ideas o de las cosas que vamos a hablar están sacadas de estos libros. Si quieren profundizar, son una gran referencia. Entonces, ¿qué es arquitectura de software? En la industria tecnológica han habido varios intentos por tratar de definir de una manera concisa o precisa qué es arquitectura de software. Muchos lo ven como los planos del sistema para poder construir poco a poco las siguientes, las diferentes funcionalidades. Acá vemos otras definiciones, como que arquitectura es acerca de todas las cosas importantes, cualquiera que sean, o que arquitectura es la parte difícil de cambiar después. Como vemos, no hay una definición precisa. Si vas a varios libros vas a encontrar otras definiciones. Entonces, en el libro más reciente que ha salido acerca del tema, que es Fundamentos de Arquitectura de Software, tenemos en cambio otra definición. Pero me parece un poco más concisa porque, sobre todo, te da las pautas para poder de pronto construir algo siguiendo ciertos objetivos para que esto se pueda también más adelante evolucionar. Entonces, la arquitectura de software consiste en la estructura del sistema combinada con las características de las arquitecturas que el sistema debe soportar. O sea, las decisiones de toma y finalmente los principios de diseño implementados. Como vemos aquí, hay entre negrita cuatro puntos principales, de los cuales vamos a detallar adelante. Pero básicamente lo que dicen aquí es que cuando se va a hablar de arquitectura, tienes que tomar en cuenta estas cuatro cosas. Entonces, si empezamos desde abajo, cuando hablamos de estructura, se refiere básicamente a cómo vas a diseñar el sistema desde el punto de vista de si lo vas a hacer de manera monolítica. Es decir, vas a poner todos los dominios de negocio en una sola aplicación o lo vas a hacer siguiendo la arquitectura de microservicio. Cuando hablamos de microservicio, entonces nos referimos realmente a la estructura, que es una parte de toda la arquitectura de software. Eso en cuanto al punto de abajo. Luego, si nos movemos al punto de arriba, hablaremos de las características que queremos que soporte el sistema. No están muy relacionadas con las funcionalidades, pero son muy importantes a la vez. Por ejemplo, queremos que este sistema sea seguro, es una característica. Queremos que este sistema sea testeable o sea comprobable, es otra característica. No está relacionado con la funcionalidad en sí, pero ayuda a que se pueda definir qué tipo de arquitectura es. Luego, si nos movemos a la parte izquierda, donde hablamos de las decisiones, se refiere a definir las reglas de cómo construir el sistema. Por ejemplo, cuando el arquitecto define que solo las capas de negocio y servicio se pueden comunicar con la base de datos y quiere dejar restringido la parte de presentación para que no tenga una comunicación directa, eso es una decisión arquitectónica que se tomó en ese momento y ayuda a... Buenos días. Bueno, estoy leyendo el chat, tengo por otro lado. Dicen, no se escucha. ¿Me confirma si se escucha? Disculpa. Sí, sí se escucha, sí. Sí se escucha, Luis. Ok, perfecto. Sí se escucha. Bueno, entonces, continuamos. Sí, está claro. Entonces, de pronto ahí tiene un problema de audio la persona. Bueno, continuamos. Entonces, con eso la parte de decisiones arquitectónicas, como les decía, y luego nos movemos a la parte derecha, donde hablamos de los principios de diseño. En este caso, se trata de una decisión de arquitectura en que un principio de diseño es una guía más que una regla rígida. Por ejemplo, aquí vemos en esta arquitectura de microservicios que deciden utilizar comunicación abajo en la última capa asíncrona entre ellos para mejorar el performance. Bueno, eso ahí estamos hablando cuando comunicación asíncrona es un principio de diseño. Entonces, tomando en cuenta todos estos cuatro puntos, podríamos decir que, o podríamos definir una arquitectura de software. Ok, con eso nos vemos al siguiente punto, entonces. Chévere, ya tengo mi arquitectura definida. Ahora, ¿cómo hago que esta arquitectura pueda evolucionarse? ¿Cómo hago que más adelante yo le pueda agregar funcionalidades de manera sencilla? Entonces, esta definición aquí del libro de Construyendo Arquitecturas Evolutivas, nos dicen que una arquitectura evolutiva apoya el cambio incremental guiado a través de múltiples dimensiones. Perfecto, clarísimo, ¿verdad? Vamos a sacar las ideas principales de esto para ir viendo, o sea, definiendo qué quiere decir cada una de esas cosas. Ok, entonces, cuando hablamos del cambio incremental, lo que dice aquí, apoya el cambio incremental. Se refiere básicamente a cómo el equipo de desarrollo decide construir el sistema y, sobre todo, cómo lo decide desplegar. ¿Qué sé yo? Voy a utilizar pylons, voy a utilizar despliegue de artefactos en un servidor, no sé, XYZ. Entonces, más que todo, esa parte trata de cubrir eso. El cambio guiado. Este está muy relacionado con lo que habíamos definido al inicio en la arquitectura. Como les decía, no está relacionado con las funcionalidades, pero está relacionado con otras cosas que queremos que la arquitectura soporte. ¿Qué sé yo? Quiero que sea segura, quiero que sea escalable. Entonces, mientras yo voy agregando funcionalidades, esas cosas se van de cierta manera respetando y asegurándose de que siempre las tenga el sistema. Ese es un cambio guiado. Y, finalmente, múltiples dimensiones arquitectónicas, que es básicamente seguir las reglas o las políticas del cliente. Si un cliente tiene, qué sé yo, una licencia de Microsoft por tres años y nosotros llegamos y vamos a construir un sistema, tendremos que seguir esa política de usar esa base de datos y no utilizar otra base de datos para tener que gastar en otras licencias. Entonces, de esto se trata las múltiples dimensiones arquitectónicas, donde ya se incluyen las políticas del cliente para poder hacer las cosas. Entonces, con eso, con eso vemos que son varios puntos que uno creería que dice, ok, voy a tener que armar un plan para poder cumplir todo esto y luego ir siguiéndolo. Está bien, ok, sí se puede armar un plan, pero lo ideal también es que este plan sea un plan iterable, un plan a corto plazo, porque se ha visto casos en los que hay planes que se arman de dos años, dos años para poder completar un objetivo, incluso un año para poder completar un sistema y luego de ese año recién se procede a evaluar. Entonces, ahí lo que se ha visto es que no funciona realmente eso. Lo ideal es que sea algo iterable y a corto plazo. Si nos damos cuenta, ¿por qué eso? Porque en el mundo de la tecnología, constantemente están saliendo nuevas cosas. Lo que hoy se considera una buena práctica, luego de dos años, posiblemente no sea considerada una buena práctica. Entonces, y ahí también está esta pirámide del libro de fundamentos de arquitectura de software que nos dice que mayor es la parte de las cosas que no sabes que tú no sabes. Entonces, como realmente en la tecnología todo está cambiando muy rápido, por lo que hacer un plan a muy largo plazo no es factible. Y eso está de la mano relacionada con el manifiesto ágil. Si se dan cuenta, justamente este manifiesto ágil que fue publicado en el 2001, habla de responder al cambio en vez de seguir un plan. Y todavía es aplicable. Realmente, la industria de software, al menos las que hoy se proclaman ágiles, tratan de hacer eso. Planes a muy, o sea, lo máximo, seis meses y luego evaluar ahí e iterar, evaluar e iterar. Entonces, chévere. Esto por la parte un poco teórica, vamos a hacer un paréntesis aquí, y si analizamos más a fondo, estas ideas realmente, si se dan cuenta, no son nuevas. Nuevas, son cosas que han venido desde antes. Filósofos que han estado en la parte de... Tenemos aquí a alguien. Si pueden, por favor, mutearse. Ok. Entonces, son ideas que ya han venido desde mucho antes. Entonces, lo que realmente está pasando ahora es que están saliendo libros y están recopilando o retomando esas ideas y las están aplicando al mundo del software. Entonces, aquí vamos a... Ahora les voy a hacer una pregunta, a ver si un poco están familiarizados con estos filósofos. ¿Alguien me puede decir quién es este filósofo? ¿Alguien lo reconoce de pronto? En el chat, si quieren, pueden escribir. A ver. Tenemos aquí... Gente dice... Ok. Perfecto. Correcto. Sí, ahí tenemos tres respuestas. De hecho, sí. Este filósofo, como pueden ver acá, se trata de René Descartes. Justamente es muy conocido por esta frase. Entonces, pienso, luego existo. Pero además de eso, Descartes tiene otras ideas. O sea, tuvo en su tiempo otras ideas interesantes que se aplican actualmente en el mundo del agilismo. Como, por ejemplo, todo lo complejo puede dividirse en partes simples. O la duda sistemática como principio de conocimiento. Hay un poco de resolución de problema y consultoría, ¿verdad? Y finalmente, para saber lo que la gente realmente piensa, presta atención a lo que hacen hacen en lugar de lo que dicen. Hay un poco de experiencia de usuario. También le está aplicando Descartes. Si estuviera vivo, seguramente actualmente sería contratado como un agile consultant porque realmente esas ideas se están aplicando muy bien actualmente en empresas de software que siguen esto del agilismo. Ok. Eso como paréntesis. Retomamos entonces. Entonces, vamos a hablar ahora del ventilador mecánico. O sea, súper alto nivel. ¿De qué se trata? ¿Y por qué hemos decidido hacer uno de estos? Entonces, uno de los problemas que hemos visto en esto del COVID es que el órgano que afecta principalmente son los pulmones. Entonces, esto lo que trata de ayudar al ventilador mecánico justamente es a simular el proceso de respiración y mediante varios sensores lo que trata también es de regular la frecuencia, presión y volumen de oxígeno emitido al paciente. Tenemos aquí a alguien de pronto si se puede mutear. Perfecto, estamos ahí. Entonces, eso es lo que trata de hacer el ventilador mecánico. Ahora, el problema que vimos bueno, desde que se empezó esto a propagar rápidamente lo del COVID-19 en el país que fue a finales de marzo que hay carencias de camillas de unidades de cuidados intensivos en el país. hay hospitales que no tienen camillas UCI como pueden ver en el mapa hay cero y hay otros que tienen uno o tres para una población de miles de personas. Entonces, en general en el país solo hay 259 y lo decidimos de cierta manera buscar una forma, un mecanismo de ayudar construyendo estos artefactos que ya han sido validados en otros países para poder, de cierta manera, suplir esa necesidad en los hospitales. Entonces, para eso utilizamos aquí una división de hardware. Luego les voy a presentar el software. Pero para eso decidimos utilizar estos planos que fueron liberados por el Oxygen Project. El Oxygen Project es un bueno, es un proyecto de la empresa Protify que liberó los diseños y formas de conectar de este artefacto que lo llamaron Oxygen IP el cual está actualmente validado en España, se está usando en los hospitales y lo están reproduciendo lo están produciendo de manera masiva en las fábricas allá. Entonces, lo que decidimos nosotros acá fue replicar esto pero adicionalmente agregarle unos parámetros que nos permiten parámetros y una forma de controlar esos parámetros para ser utilizados en los hospitales de una manera sencilla. Ya que la versión original no lo tiene. Y para eso le agregamos un microcontrolador Arduino al equipo junto con un Raspberry Pi y también para programar estos sensores o para tener estas mediciones utilizamos la parte de software. Ahí vemos un entorno de desarrollo que es Platformium. El core de todo esto el lenguaje C++ todo lo que van a ver más adelante está basado en el lenguaje C++ así que si hay estudiantes aquí que están viendo C++ no se sientan decepcionados porque realmente esto se aplica actualmente a toda la parte de IoT sobre todo. Ahí vemos también Docker y Node.js que fue utilizado más que toda esa parte con Raspberry Pi para poder sacar unas interfaces para los usuarios finales. Y finalmente GitHub Actions que fue nuestro pylon para integración y despliegue del sistema. Ok, entonces aquí vamos a escribir un poco un cronograma desde cuando iniciamos a construir estos ventiladores mecánicos y cada uno de los pasos que se fueron siguiendo para hacerlo y en esos pasos la arquitectura cómo fue cambiando la arquitectura que decidimos de un inicio hasta el día de hoy. Entonces nuestros clientes que definimos al inicio del proyecto fueron doctores de la unidad de cuidados intensivos y paramédicos. Estas fueron las personas que nos indicaron qué característica debe tener el sistema para poder ser validado y en nuestro caso nuestro primer cliente fue los doctores del hospital del sur que en este caso es el delfín de la torre de concha de esmeraldas y ellos nos dijeron su sistema para ser aprobado acá en esmeraldas necesita medir la presión y controlar la frecuencia. Con esas dos características que tenga el sistema podríamos validarles y obviamente que funcione de una manera estable por un periodo de tiempo. Entonces cuando ya bajamos ese lenguaje de negocio a un lenguaje técnico tratando de definir las arquitecturas sacamos estas cuatro características primero configurabilidad luego observabilidad extensibilidad y precisión pero adicionalmente como queríamos que esta arquitectura pueda evolucionar porque era nuestra primera interacción y sabíamos que iban a venir más cosas entonces decidimos agregarle comprobarle que a nivel de software al menos que este sistema se pueda comprobar para asegurarnos que más adelante cuando se agreguen unas funcionalidades las que ya se agregaron anteriormente no se vean afectadas incluso esto acelera el proceso de desarrollo de software. Entonces con esas cinco características procedimos a construir el equipo y aquí vemos nuestra primera versión que hicimos que fue en madera algo interesante bueno para cumplir estas dos características que hablamos anteriormente observabilidad y precisión la parte de precisión la aprendimos un poco a las malas porque aquí si ven hay varios pernos varios tornillos y al principio creíamos que no era muy importante que pueda ser uno más pequeño y uno más grande pero la realidad fue que sí el poner un tornillo más grande un tornillo más pequeño un perno diferente hacía que el sistema luego de un periodo de tiempo empiece a fallar o sea no de las mediciones de manera estable entonces sacar esas partes sacar pieza por pieza e ir viendo las mediciones para poder luego armar todo nos ayudó mucho a cumplir con esta parte de precisión que está relacionada con la estabilidad del sistema y para la parte de observabilidad le agregamos al equipo un display como pueden ver ahí en la parte derecha de 16 por 2 donde en la primera en la primera fila se muestra el tiempo y en la segunda la presión que se estaba midiendo en ese entonces aquí también tuvimos otra lección si se dan cuenta en la primera parte que dice tiempo dos segundos dos segundos ese es un lenguaje técnico ese fue nuestro lenguaje de cómo nosotros como ingenieros de software ingenieros electrónicos entendíamos que funcionaba pero no así el cliente y más adelante les voy a explicar por qué extensibilidad y aquí hablamos un poco de las librerías de arduino para poder hacerlo extensible como les decía que más adelante se pueden agregar más funcionalidades lo que hicimos fue extraer cada uno de los sensores o funcionalidades principales en librerías más adelante después de esta charla va a haber otra charla que justamente va a profundizar de cómo construir librerías en arduino y realmente sí es muy importante cuando queremos hacer un sistema que sea extensible incluso que se pueda reutilizar más adelante en otro sistema a la vez esto ayudó mucho a las pruebas porque al separarlos en módulos era muy fácil sacar partes específicas de lo que queríamos probar y hacer en base a eso un set de pruebas que nos garantizaba el funcionamiento correcto del sistema bueno aquí vemos en pantalla un ejemplo de una prueba unitaria en arduino para poder para poder hacer esto utilizamos una librería que se llama unity no es unity 3d de lo que hacen diseño gráfico es otra librería unity pero esta librería está basado en la librería arduino entonces no pueden convivir una sin la otra y bueno aquí vemos en el en el visual studio code cómo se vería al momento de ejecutar estas pruebas en la consola realmente la información que brinda es muy útil porque si tienes un error te dice esta prueba de aquí no está pasando porque se esperaba esto y se obtuvo esto súper intuitivo para las personas que hacemos pruebas en java en python realmente utilizar esto o sea se hacen muy nos sentimos familiarizados con estos mensajes y es muy útil ahora viene la otra parte integración continua y aquí también tuvimos que ponerle un poco cabeza al sistema al menos del lado del software ¿por qué? porque normalmente lo que pasa en un proceso de integración continua es que tú como desarrollador en tu máquina haces tu funcionalidad y haces un push al repositorio de código en este caso nosotros utilizamos C++ perdón Github y el lenguaje era C++ ¿verdad? entonces la idea es que este Github Action siempre estaba escuchando cuando se hacía un push o cuando algo llegaba al repositorio de código y la idea era que este procediera a ejecutar esas pruebas escritas en C++ que al final de cuentas también como les decía anteriormente estaban enlazadas con la librería del arduino así que aquí se nos presentó el problema de que estas pruebas no se podían ejecutar si no tenías conectado vía UCB el arduino salió un error no detectaba la como es la placa entonces tuvimos que buscar otro mecanismo para poder lograr eso normalmente uno pensaría puede hacer una conexión remota utilizando no sé BNS server alguna cosa aquí y etc pero la realidad es que este framework el platformio tiene varias funcionalidades y entre esas agentes que te exponen una API y hace que sea muy sencillo que te puedas conectar desde desde otro lugar hacia tu arduino pero para eso necesitas igualmente tener conectado eso a un equipo verdad y a ese equipo conectado al arduino entonces aquí bueno tuvimos que verle un poco bien cómo funciona y al final hicimos esto mediante internet lo que se hizo se conectó fue un Raspberry Pi y ese Raspberry Pi estaba conectado vía UCB al arduino entonces ese Raspberry Pi tenía instalado un agente y ese agente estaba en constante comunicación o sea tenía esa API expuesta para que se pueda comunicar desde afuera en este caso el pipeline y así se pudieran ejecutar las pruebas realmente eso fue lo que nos sirvió mucho y al día de hoy podemos integrar código de manera continua gracias a eso porque tenemos un Raspberry Pi conectado a internet y hace Raspberry Pi un arduino y cada vez que alguien desde cualquier lugar integra o pone el código en el repositorio de códigos se corren las pruebas y realmente se están corriendo en el arduino y luego se deploya su sistema a ese arduino esto es un poco para las personas que han hecho desarrollo en en iOS es muy parecido muy parecido eso entonces ¿cómo se ve un pipeline en GitHub Actions? se ve así como pueden ver en la línea 14 de la línea 14 a la 17 se procede a instalar las dependencias en este caso las dependencias serían Platformium entonces el cual está escrito en Python entonces se instalan esas dependencias y luego de eso se procede a correr las pruebas en la línea 19 con el comando remoto como les decía porque realmente ahí se está conectando la gente y está ejecutando las pruebas sobre el arduino la forma en cómo se comunican es mediante un token el cual lo pueden ver en la línea 21 que se le inyecta como un secreto de esa forma no queda expuesto y pueden hablar desde el punto de vista de seguridad si alguien accede a este código no hay problema porque nunca va a tener el token y bueno eso es a grandes rasgos los pasos aquí vemos aquí vemos un ejemplo de luego que se hace un push al código fuente cómo se ejecutan esos 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 pasos y como les decía bueno aquí en el checkout lo que está haciendo realmente es tomando todo el código el nuevo código que se puso en el repositorio del código luego procede a hacer el set up instalando las librerías y dependencias y finalmente aquí vemos cómo corren también las pruebas desde Github como último paso luego de que pasó estas pruebas lo que hace el pylon es deployar el firmware la nueva versión se deploia hacia el arduino con esto igual ahí están las dependencias para poder hacer esto y todo vía vía internet como vemos aquí lo está haciendo desde Github la forma en cómo se comunica es mediante ese token que le inyectamos como secreto ahí está haciendo el deploy y finalmente hace un mensaje de éxito con el cual el arduino que yo tengo acá digamos en mi casa ya tiene la última versión de un desarrollador del equipo que lo haya puesto desde el lugar que él se encuentre ahí está entonces esa es la parte también de cómo podemos asegurar de que el sistema sea incremental asegurar de que sea evolutivo de que las personas que se vayan uniendo puedan agregar más cosas y con eso si se dan cuenta el periodo de tiempo desde que iniciamos hasta que se hicieron las pruebas fue muy corto realmente lo que demoró más ahí en paralelo en primera instancia fue la parte de construcción del hardware la parte electrónica pero bueno entonces aquí procedimos a hacer las pruebas en esmeraldas y cumpliendo esas características que ellos nos dijeron nos dieron el ok nos dieron el ok y nos dieron una carta donde decían o sea por parte del hospital del hospital de esmeralda se puede usar el equipo pero hay otro permiso que también es muy importante y es el permiso del ministerio de salud pública así que fuimos a por ese permiso y los representantes del ministerio de salud pública se encuentran en la ciudad de Quito entonces este equipo tuvo que moverse a Quito y en ese proceso pasó algo súper chévere para nosotros porque esta empresa Kia Motors que es la fábrica de autos se unió al proyecto y ellos brindaron sus fábricas para poder construir una mejor versión entonces como les decía la primera versión era de madera luego cambió una versión de acrílico y más allá de eso también los sensores se pusieron se instalaron en lugares más más precisos entonces eso fue de mucha ayuda pero lamentablemente acá en Quito cuando se iban a hacer las pruebas los representantes del ministerio de salud pública dijeron dijeron que no que ese sistema que nosotros habíamos llevado para ellos no cumplía los requisitos mínimos y eso fue muy interesante porque en ese día en ese momento no existía una ley no existía siquiera un reglamento que nosotros pudiéramos seguir o que ellos pudieran seguir donde digan para validar un ventilador mecánico tiene que tener ABC no había eso en ese momento fue a lo que ellos se imaginaron que debería tener entonces ellos dijeron ¿sabe qué? este sistema lo que tiene está perfecto pero además debe tener debe o sea ser posible que se pueda ver en una pantalla color y en tiempo real la presión del aire el volumen la frecuencia el flujo y además tener alarmas visuales y auditivas y aquí como vemos lo que les decía al inicio esto de la esa palabra que decía tiempo dos segundos realmente lo que se refería era la frecuencia el rato que nosotros llevamos a hacer las pruebas los doctores nos dijeron aquí no hay frecuencia y nosotros les decíamos es eso que dice tiempo entonces era una mezcla de lenguaje de negocio en este caso de doctores médicos y un lenguaje técnico pero lamentablemente al final del todo el cliente siempre tiene la razón así que si no teníamos eso no nos iba a probar el equipo así que ellos en su informe dijeron que no teníamos cómo controlar la frecuencia solamente por haber cambiado ese texto y no ponerle frecuencia sino tiempo y ese bueno esa fue una aprendizaje interesante que tuvimos justamente por no prestar atención a cómo ellos se expresaban en cuanto a los requerimientos entonces este es un lenguaje de negocios lo que ellos pedían luego eso lo bajamos a un lenguaje ya de arquitectura para poder cumplirlo y conforme a lo que ya había anterior se debía mantener lo que ya habíamos definido anteriormente pero adicionalmente había que agregar estas características trazabilidad transparencia de fallos y simplicidad de manejo ¿por qué simplicidad de manejo? porque el primer equipo para poder hacer un cambio al volumen en el medio nosotros manejamos unas levas entonces para poder cambiarlo había que hacerlo con un destornillador entonces los doctores nos dijeron o sea eso no va a pasar en la vida real en un hospital un doctor no va a tener un destornillador para poder cambiar el volumen XYZ entonces simplicidad de manejo y entonces vamos a ver ahora cómo cumplimos esa característica trazabilidad una de las cosas que tiene Arduino es que permite emitir información vía serial lo que hay que definir siempre es una estructura de cómo se va a emitir esa información como en este caso queríamos que se mostrara en pantalla el volumen la frecuencia y la presión definimos con esos tres valores esa estructura que pueden ver a la izquierda con un espacio luego el Raspberry Pi al cual se conectaba a USB tomaba esa información y la graficaba en el navegador web por eso la utilización de Node.js y con eso podíamos cumplir el primer requerimiento que eran que ellos querían ver esos valores en tiempo real en pantalla que es básicamente trazabilidad transparencia fallos aquí vemos ahí le instalamos al equipo un LED en la parte de abajo cuando está funcionando sin seguir los parámetros en un momento ahí vemos que se enciende pero esto también fue un aprendizaje interesante en cuanto al Arduino porque para poder cumplir esto tuvimos que declarar varias variables de manera global es decir que viajen durante todo el proceso de todas las funciones que se ejecutan en el sistema y lo interesante aquí es que la limitación es que Arduino tiene 32 KB de memoria para poder escribir en este caso código sobre él y lo que hicimos justamente fue analizar función por función para ver cómo se estaba declarando las variables porque el declarar una variable global o estática realmente pasaba factura al final del uso de memoria luego en cuanto a simplicidad de manejo en simplicidad de manejo le agregamos varios en este caso tres botones como se pueden ver aquí en la presentación para poder configurar el equipo de una manera más sencilla ahí vemos el menú que ya le dice al doctor en este caso seleccione la leva instalada y eso le va a emitir un valor de volumen luego en las gráficas ya luego esto aquí así es como se veía en acrílico ya luego con un poco de hoja de estilo o CSS quedó así el equipo y aquí en la parte derecha podemos ver verlo en funcionamiento como se decía en el centro lo que utilizamos es una leva aquí mejoramos la parte de manejo porque ya no había que utilizar un destornillador simplemente ahora se podía con la mano jalar hacia un lugar y hacer el cambio de manera más rápida incluso eso en cuanto al equipo y y ahí con eso procedimos a hacer las segundas pruebas aquí pueden ver el equipo la última versión actual que tenemos igual para para el ministerio de salud el equipo debe todavía tener más cosas así que seguimos en ese proceso de pruebas y pruebas porque lamentablemente recién hace unas tres semanas dos semanas recién salió el reglamento luego hacer mucha presión porque era un poco un poco un proceso un poco doloroso porque era no había una ley o sea algo que seguir entonces el haber hecho esto de cierta manera fue una presión para el estado para que pudiera poner una ley que haya un ventilador mecánico para ser aprobado necesita seguir estos pasos eso recién salió a inicios de este mes entonces lamentablemente eso también ha dilatado el proceso de aprobación de estos equipos a nivel nacional conclusiones entonces hay tres puntos principales de lo que hemos aprendido en este proceso que primero definir las características importantes para el cliente al inicio del proyecto es de mucha importancia cuando queremos diseñar una arquitectura evolutiva lo que les decía el cliente siempre maneja su lenguaje de negocio diferente y luego lo que hacíamos era un análisis para bajar es un lenguaje técnico y definir arquitecturas a nivel de software para asegurar que luego esto pudiera evolucionar o extenderse segundo punto es muy importante definir el lenguaje de negocio al inicio del proyecto para poder mostrar valor agregado en cada etapa como les decía el tiempo que para nosotros era súper claro tiempo más frecuencia pero para el doctor nunca lo fue al final entonces hay que hablar el lenguaje del cliente hay que prestar atención a esos detalles tercero la implementación de pruebas automatizadas y elección de herramientas open source facilitaron mucho agregar más funcionalidades al proyecto en periodos cortos de tiempo realmente fue un acierto el haber apostado por estas herramientas open source y haber explotado sus funcionalidades nos ahorraron mucho tiempo y actualmente al menos al nivel del software nos sentimos muy cómodos cuando hay que hacer algún cambio por las pruebas que tenemos por la forma en cómo se integra y cómo se despliega el sistema este es el equipo de trabajo aquí una combinación de ingenieros de KIA ingenieros bueno en este caso yo representando a ThoughtWorks compañeros de la Universidad Católica C de Esmeraldas y compañeros en CELEP empresa pública también en Esmeraldas como vemos vemos de la parte izquierda derecha nuestra primera versión de madera como era la segunda versión que era en acrílico pero igual era compleja porque había que utilizar un destornillador y luego ya la versión mejorada que le daba más facilidad de uso al usuario final gracias eso era lo que les quería compartir en esta charla si alguien tiene dudas preguntas puedo utilizar el chat voy a estar leyendo y tratando de responder preguntas o si quiere alguien también se puede desmutear y puede hacer alguna pregunta si lo desean eso es que ¿qué? 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 Gracias por ver el video.